Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Por supuesto que sí, hoy continuamos con el desafío de las 20 victorias que ayer visteis Mi primer intento, el cual salió estrepitosamente fatal, donde tan solo conseguí 12 victorias Y ahora mismo voy 14 a 1 Iba a empezar un vídeo empezando de 0, pero me parece que está hace larguísimo Así que no tiene sentido Estoy utilizando el mazo que ya os muestro en el canal hace muy poquito tiempo Que es el que jugó el top 2 del mundo Que es este mazo con recolector de elixir, bandida y realmente cazador O sea, es un mazo súper sencillo en el cual lo único que has de hacer es defender Y si tienes un poco de suerte montar un buen contraataque Así que vamos con ello Me da mucho miedo grabar estos desafíos de 20 victorias Porque si lo pierdo y quiero empezar de nuevo Tú piensa que hacerme 14 victorias tardó una hora y media Si es que llego, entonces cuidado, deberíamos de ganarlo Pero bueno, comenzamos como siempre mostrando modelos de gatito Y deseando la mejor de las suertes del mundo al rival Porque aunque le temamos un poquito, pues vamos con las ganas y la alegría Y a ver, de momento, tiene cara de o bien algo con clonación O bien un típico mazo de megacaballero La verdad es que el cañón me acaba de sorprender un poco Y ahora mismo no sabría muy bien lo que esperar Pero bueno, vamos a ciclarnos al guapete dorado Para que nuestro ciclo sea un poquitito mejor Ya que sabéis que ciclando campeones, pues cicláis cartas de 3 en 3 En lugar de 4 en 4 Y a ver, yo tengo un pequeño problema Y es que mi recolector de elixir, pues no ha salido hasta ahora Lo que quiero hacer es gastarme la bandida por aquí atrás Para tenerlo ya en ciclo Y sé que el lanzahardos me va a molestar Pero pues la vida a veces es un poco así Entonces, tiene mortero, vale, eso es curioso No me lo esperaba Pero bueno, para el mortero tenemos un buen cañoncito Que por supuesto que va a hacer un trabajo espectacular Y ahí está, va a aparecer el rey esqueleto Carta a la cual tememos un poco Pero bueno, segundo cañón que va a aparecer en el campo Para comenzar a matar todo este ejército de esqueletos Y por supuesto para intentar hacer frente al rey esqueleto El cual seguramente active su habilidad Así que puede ser muy interesante este fantasma por aquí Que de hecho, fíjate tú que tremendo Que va a cargarse al duende lanzahardos Y encima nos va a entretener al rey esqueletito La habilidad la veo un poco forzada Ya que entiendo que no le va a resultar súper buena Y fijaos, yo ahora mismo podría atacar perfectamente Pero si en lugar de atacar meto un recolector Seguramente me salga un intercambio de elixir Bastante más positivo Porque fíjate tú que igualmente se gasta el cañón El cual hubiera sido capaz de defender Bandida más cañón o caballero de lado más cañón Y pues ahora tenemos el elixir Que eso nos gusta mucho Así que bueno, buena jugada Me ha gustado mucho ese fantasmita que hemos metido en medio No sé hasta qué punto esta persona tendrá hechizos Pero fíjate tú que en este caso ni siquiera me hace falta Gastar la descarga para quitarme encima el barril de esqueletos Porque el cazador ya sabéis que ha hecho un trabajo fenomenal Y espectacular Incluso veo un buen momento para meter por aquí al guapete dorado Y si llega a hacer falta metemos el espejo Pero bueno, el ejército de esqueletos que tiene que aparecer El caballerito que sobre todos ellos va a reventar Y el rey esqueleto que también lo vamos a ver Mira, voy a empezar de vuelta con el cañón Y encima si me metes un mortero por el lado contrario Pues tengo el otro cañón con espejo Así que en principio no habría ningún tipo de problema por mi parte Vamos a meter ya por aquí el fantasma Y por supuesto que ha continuado recolectando Él tiene murciélagos ahora mismo ahí está para matar a mi cañoncito Pero pues tengo descarga Así que en principio lo podemos solventar Y es que encima tengo una doble descarga Así que si ahora mismo te da por meterme un ejército de esqueletos O cualquier cosa También te lo puedo romper Así que bien, nos vamos a meter ahora sí el ejército de esqueletos Supongo yo para defenderse de la pequeña bandidita Y yo, bueno, no sé Voy bastante tranquilo en la partida Porque estoy viendo que el rival de momento no intenta matar mis recolectores Y lo que sí que es cierto es que me da un poco de miedo El tema del duende lanzalardos Que sé que en ciertos momentos nos puede llegar a molestar Pero bueno, aparece por aquí el guapete de lado Por supuesto que una descarga siempre ayuda A que la vida sea más plena y bonita Y por aquí la pequeña pipupipu Que me ayude con el tema del lanzalardos Pues estaría interesante Así que bueno, la habilidad es simplemente fenomenal Porque va a matar a todo Y encima el barril de esqueletos Va a explotar en la torre Bueno, yo pensaba que lo iba a hacer en el cañón, eh La verdad Pero bueno, fantasmita más cañón Fijaos que ya la ventaja del exil empieza a ser bastante notoria Y lo interesante sería volver a recolectar una vez más Porque ya os digo Como ahora mismo voy ganando en daño La verdad es que no tengo ningún tipo de problema, ¿no? Así que bueno, el fantasmita va a pegar un poco El rival nos va a mostrar su bola de fuego Que hasta el momento no nos había ni siquiera llegado a mostrar Y yo voy a intentar meter un poco de presión por ambas líneas Entiendo yo que ahí está Nos tiene que presionar Y que yo tengo que intentar ciclar mi descarga Para que nos vaya guay en la vida Que es un poco el objetivo Así que bueno, buen zap por aquí Por supuesto que vamos a guardarnos el siguiente zap Que podría ser cuanto menos útil Y en este caso hay que utilizar la bandida Vamos a meter ya mismo la habilidad del guapete Que siempre viene súper bien para llegar a la torre Y hacer un extra de daño Y a ver, yo voy a seguir recolectando Porque la verdad es que es algo que a mí me hace feliz Por aquí encima tenemos descarga Para estos pequeños murcielaguitos Que dejen bien tranquilitos a mi bandida y a mi fantasmita Y de vuelta volvió al parecer el cazador Ya os dais cuenta de que La ventaja del elixir es muy bestia Y es muy notoria Sobre todo a la hora de hacer los ataques y defensas Pero bueno, cuidado aquí Que este ataque sí que es muy bueno de su parte Va a meter la habilidad especial del rey esqueleto A lo que yo le voy a contestar con la del caballero dorado Que este va a empezar a reventarse todos Y cada uno de los pequeños esqueletitos Mientras que aún por encima también golpea el cañón Por aquí la bandida tiene que volver a aparecer Una vez más para quitarnos de encima el cañoncito Primera descarga por aquí, segunda por acá Perfecto porque todo sale fenomenal La habilidad del guapo que mucho cuidado No te voy a pegar en la torre Y a ver, vamos muy bien Realmente no tengo prisa ahora mismo por terminar la partida Lo que sí hay que defender bien estos barriles de esqueleto Vamos a meter como siempre el cazador Y también tiene que aparecer mi pequeño amigo el fantasmico Que sabéis que defiende extremadamente genial Por aquí ciclamos otra descarga Le metemos la habilidad al guapete Y fijaos que aquí me estoy guardando la otra descarga Porque la necesitamos, por supuesto que la necesitamos Así que bien, muy bien defendido Viene otra vez el barril de esqueletos Si no me equivoco Pero fíjate tú que mi fantasmico Debería hacer el trabajo perfecto y sensacional Metemos de vuelta el cazador Que como siempre sabéis que está siendo un poquito la clave De todas mis defensas Y por supuesto que la habilidad del guapete Pues sí se nos llega a complicar Con el lanzalardos, los esqueletos O lo que sea Os estáis fijando de que en el x2 del ixir Su mazo es un mazo súper Pero que súper poderosísimo El cual tiene una presión de locos Pero bueno, recolector Para defendernos del barril de esqueletos Y que este no llegue a pegar Ni un solo pequeño impacto en mi torre Y esto que ya sería la primera partida del día de hoy ganada Para colocarnos con un 15 a 1 La verdad es que Partía muy tranquilita Aunque habéis visto que el recolector Ha sido el rey Literalmente ha hecho todo por nosotros Para que ganemos Y vamos ya con el segundo oponente Muy bien Someone Como siempre Los modelos hacen al hombre Pero en este caso Como nos gustan los animales Pues al gatito Así que vamos a meterle el corazoncito La lanzafuegos Y fíjate tú Qué bien, qué bonito Qué alegría Qué emoción Que tengo el recolector de segunda carta Como bien sabréis Y si no lo sabréis Os lo cuento yo El recolector nunca puede aparecerte De primera carta en tu ciclo Me diréis ¿Por qué? Pues porque es una carta Que ciertamente te da mucha ventaja de elixir Y eso estaría muy roto Así que bueno Este recolector es peligroso Porque el rival realmente Nos ha empezado con el esqueleto Y aquí tiene un poco de ventaja Como para hacerme un contraataque interesante Lo que va a hacer Es raro Porque me va a atacar así con la máquina y tal Pero tampoco tiene por qué salirle fatal De momento mi cazador Tiene que ser el que venga a ayudarnos Y fijaos que va a salir muy bien Esta primera defensa Porque todo ha muerto Y encima no ha recibido Ni un solo golpecito en la torre Y encima de esto Estamos ya prácticamente ciclando El segundo recolector Que es un poco La grandísima clave del mazo Como bien podéis estar comprobando Me ha encantado Que me gastara el minero A algo que no fuera mi torre Porque pues así tengo el recolector con vida Y algo importante Sabemos que el rival No tiene ningún hechizo fuerte Solo tiene las flechas ¿Vale? Que son unas Bueno una carta un tanto peligrosilla Contra muchas cosas Pero bueno En cuestión Contra este mazo Pues tampoco mucho Así que bien Tengo dos recolectores Y nos va a meter por ahí el infernal Que sí que me preocupa un poquitito más Y vamos a colocar ya por aquí Al guapete de lado El sapueso lava Podría perfectamente aparecer al puente Porque pues es una jugada Que tiene sentido Y nosotros deberíamos de meter Por aquí Un cazador Y por el otro lado Otro Encima ayudar a matar Al dragón con la descarga Sería un poquito la clave De esta defensa Y en principio Con esto ya estaríamos perfectos Vamos a también activar La habilidad del guapete Porque siento que puede ser Cuanto menos útil Y por ahí se va a tener que gastar el minero Por tanto el recolector Pues va a seguir siendo Una auténtica molestia Para este pequeño sujeto Así que muy bien Buena defensa Habéis visto que el tema Del cazador con espejo Ha sido bastante potente Así que bien Se gasta por ahí unas flechas Que carecen de sentido Si os digo la verdad Y a ver Tiene ahora mismo El rey esqueleto en ciclo No creo que empiece ya mismo Con sabueso lava Y la verdad es que a mi Me gustaría bastante Poder atacar Vamos a empezar con un fantasma Al puente Y mientras tanto Vamos a meter también Un cañoncito Del lado contrario Entonces el rival Lo más seguro es que se gaste Ahí está Su tanque terrestre Y por aquí para la lápida Fijaos que tengo Una descarga Que es perfecta Hermosa y preciosa La habilidad del guapete Siempre llega tiempo Para hacer destrozos Y por supuesto Que mi pequeña pipupipu También siempre está lista Y preparada Para reventarse A un buen rey Es que le chungo de estos Entonces Nos viene el sabueso lava Al puente El cazador Primero que nada Vine desde atrás Y una vez los dragones Conecten en la torre Lo vamos a tirar Un poquito más adelante Para que este Si que haga su buen trabajo Por supuesto que vamos a cubrir A este con un cañón con radas Porque si no Pues se va a morir Y no nos interesa Y ya veis que esto Estaría completa Y perfectamente defendido A ver Un poco de daño me he llevado Pero no sé Tenéis alguna queja Yo ninguna Así que bueno Cubrimos de vuelta al cazador Por si se nos llega a complicar Un poco la vida Sus flechas Pues ya son de que Ha tirado completamente la toalla Comenzamos a ciclar nuestras cartas Para ir directos a por la torrecita central Y esto es partida Vale Súper buena partida La verdad es que se nos ha dado súper bien Sobre todo Utilizar el doble cazador Que habéis visto que ha sido Como un poco La clave de todo el gameplay Y vamos con el tercer oponente Que a ver No quiero ser gafo No voy a decir nada Cerca del desafío Solamente os voy a enseñar El marcador A ver Tampoco es una locura No vamos tampoco como súper avanzados Que ya esté todo hecho Pero vamos Vamos por Buen provechito Por si ingerís algún tipo De delicioso elemento De delicioso manjar Y por supuesto Que vamos a comenzar Tirando el típico mota Del cerdito respetuoso Con modales Y pues ya que estamos La lanzafogos también Vale El rival también se le ve buena persona Ya que nos desea buena suerte Y ojito cuidado Porque tenemos un gatito Con modales Y esto es bonito de ver La verdad Entonces A ver Yo con príncipe oscuro Lo primero que pienso Es en chispitas Porque es la típica carta Que sí que es cierto Que va muy bien Para muchos mazos Vale Poder ir bien con peca Con gigante doble príncipe Y tal Pero Es que el chispitas El chispitas tiene algo Vale Pero bueno Comenzamos ya mismo aquí Activando la habilidad del guapete Para que el príncipe no nos moleste En exceso Y a ver Voy a meter aquí el cañón Con ruedas Y me está preocupando un poco La habilidad de la reina arquera Porque no sé si la Vale No la va a llegar a tirar Que eso me molesta muchísimo Entonces Fíjate tú Tiene mazo de cementerio Que en este caso Vamos a tener que permitir Que mi pequeño cañoncito Muera en vano Y por aquí la doble descarga Va a ser simplemente Fenomenal Para así quitarme de encima Todas las cartas del rival Así que muy bien ¿No? Entonces Vale Contra cementerio Tenemos un leve problema ¿Cuál es ese leve problema? Que los ataques de gigante Más cementerio Son muy poderosos Pero Pero A mi favor Diré que él no tiene Bola de fuego para el recolector ¿Vale? Tiene tanto flechas Como bola de nieve Entonces Bueno En ese aspecto Quizá podemos intentar sacar Un poquito de ventaja Pero desde luego Que va a ser una partida compleja Ahora mismo No puedo permitirme Recolectar el exil Porque el rival Tiene príncipe oscuro Que seguramente metería Al puente en compañía De un cementerio Y ese cementerio Nos haría Y nos reventaría Toda la torre ¿No? Así que No es plan Entonces Vamos a comenzar Con una buena defensa Utilizando tanto al guapete dorado Y por supuesto Que guardándonos el cazador Para algún caso extremo Donde veamos que lo necesitamos Por ejemplo Para matarte unos esbirritos Seguramente venga bien Así que bien Su reina arquera Es simplemente increíble Para esta partida Porque ya veis Que va a tener siempre Un valor espectacular Matando al guapete Y matando a todas mis cartas Y yo por aquí De volver a gastar mi descarga Ya veis que por aquí Nos muestra su doble hechizo Que tanto flechas como descarga Ya lo sabíamos Y por ahí la reina arquera Ha tirado una habilidad Que bueno A mi no me parece La mejor del mundo No voy a defender a la reina arquera Os preguntaréis por qué Porque ya quiero empezar A recolectar Lo cual no sé hasta que punto Vaya a ser posible Así que vamos a empezar Con el fantasmico Desde atrás Entonces el rival Va a meter su gigante Y yo voy a tener La oportunidad de recolectar Ahora sí Vale Perfecto Esta defensa va a ser La más difícil de la partida Defender este ataque Va a significar Ganar o perder Así que preparémonos Hay que meter primero que nada El cañón Vamos a prepararnos Al guapete dorado Que sabéis que siempre Es un poquito la clave Para empezar a matar a todo Y por supuesto Que la doble les descarga Perdón seguramente Aparezca Así que bueno Primera descarga por aquí Metemos el cazador Desde aquí atrás Muy bien tirado Por supuesto que su bola de nieve Es súper buena Y poderosa para hacer Que mi pequeño cazador Quede un poquito inmóvil Por unos leves segundos Y por ahí nuestra bandidita Pues va a tener que sufrir El daño de la reina arquera El cañón súper importante por aquí Pero fijaos que lo que sí Que hemos logrado es Que el recolector funcione Que a fin de cuentas Era lo que buscábamos Así que eso está genial Vale Seguimos un poco apurados Entonces hay que comenzar De vuelta por aquí Con el amigo dorado Y por supuesto Que acompañarlo de un buen cazador Según lo veamos conveniente Que yo creo que va a ser ahora Vamos a hacer la habilidad Para que se cargue bien al gigantito Y en principio Este ataque yo creo que No va a llegar a muchísimo Vamos a meter aquí Una buena descarga Y por supuesto Que la pequeña bandidita Para que me tanquee un poco Al cementerio Que en principio Tiene pinta de que está Súper bien defendido Entonces Recordemos que hay ejército de esqueletos Y hay muchas cartas Que en general molestan Y de hecho El daño que ha hecho en la torre Ha sido un poco peor Pero bueno El guapete por lo menos Se va a conectar por ahí Un par de golpecillos Y la bandida le va a hacer Pipupipo a la reina Que eso está súper correcto Entonces Vale Vamos a meter El segundo fantasma Ya mismo por aquí Para la reina arquera Que me interesa bastante Quitarle la vida rapidísimamente Por aquí vamos a meter Tanto al guapo Como al cazador al puente Para ver si nos ayudan Un poquito con la labor De ser felices Y por supuesto Que la descarga siempre es clave Vale La bola de nieve es buena Pero igualmente estoy por ahí Consiguiendo acumular Un par de cartillas La habilidad del guapete Va a llegar súper rauda Y veloz Pero no va a ser capaz De hacer nada Ni mucho menos Y por ahí el ejército esqueletos Nos destrozará todo Vale Esta partida Está un poquito difícil ¿Vale chicos? Pero no pasa nada Todavía se puede remontar Vale Va a comentar ya El x3 del elixir Que es el momento Más tedioso para mi En toda la partida Ya que los gigantes Más cementerio Van a volverse Completamente constantes Al puente Y va a ser una presión Súper complicada de frenar Pero bueno Mi fantasma por ahí Por dándose bien Mi guapete dorado Que por supuesto Que siempre va a cargar Por aquí su habilidad Y sus flechas Que están súper bien tiradas También Nuestra bandida Que tiene que empezar Por ahí a hacer pipu pipu Y la habilidad de la reina Que la verdad es que No me ha convencido a mi Del todo por su parte Así que eso está genial Vamos a preparar La habilidad del guapete dorado Que seguramente sea muy clave En este caso Una pequeña descarga Por supuesto que tenemos La segunda descarga En la recámara Por si hiciera falta Y hay que empezar de vuelta Con el fantasma A ver Me quedan 35 segundos Que son 35 segundos Al final De que hay que rezar Un poco a Jesucristo Pero aún Hay que tener un poco De fe Bien el gigante De forma defensiva Entonces hay que meter Ya por aquí El tema del cazador Y por supuesto Que el guapete dorado La bandida No va a hacer pipu A ningún lado Y el cazador Le va a costar muchísimo Hacer que sus balas Conecten sobre algo Por ahí el fantasma Ya se ha cargado A la reina arquera El principito Que nos va a llegar Por aquí la descarga Que tiene que ser muy buena Para estos pequeños esbirritos Segunda descarga Pero siento deciros Que esto es partida Vale Buena partida Contra este gatito Con modales Que la verdad Nos ha metido Un muy buen ataque De gigante Y con eso Nos ha pillado la ventaja Y vamos con El siguiente rival Pero es que Ay da rabia Perder estas partidas Porque No sé verdad Es como que el rival O sea Ha defendido perfecto Pero como que He sentido que En muchos momentos Podríamos hacer más Benny Pero intenta cambiar De línea y tal Aquí pensad que Cambiar de línea No merecía la pena Porque siempre hay que Matar a su gigante Lo que pasa que Habita un ataque Que se nos ha liado Así que bien jugado Y vamos con La siguiente Es que cuando pierdes Se te queda así El miedo en el cuerpo Porque claro Es que ir 16 a 1 Está bien Pero ir 16 a 2 De repente está mal O sea Es como que Una partida De repente Lo cambia todo Pero bueno Comenzamos deseando Una muy buena suerte Para el rival Y mira tú Que bien Que justamente Hemos hecho De suerte Un predict del minero Que ha soltado Así que eso está fenomenal Voy a empezar Ciclando ya por aquí Al guapete Y lo más seguro Es que nos estemos Enfrentando contra Un típico mazo De globo Con mosquetera Bola de nieve Barril de bárbaros Y torre bombarde Así que bueno Este recolector Va a llegar ya por aquí Desventaja de elixir Y aquí es donde Se va a dar cuenta De que el cazador Le va a molestar muchísimo Hasta el punto De que este primer globo No va a hacer nada Por aquí el guapete Tiene que venir con su habilidad Y fijaos que la bandida Es perfecta Para defender a nuestro recolector Y que no reciba Ni un solo golpecito Lo cual Es lo mejor Que nos ha pasado Así que bien Cuidado con la bandida Porque ahora mismo No sé que tendrás Para tirarle Pero tiene pinta De que poca cosa Así que genial Vale Muy buen daño En ambas torres Pero recordad Que nunca hay que fiarse Jugando contra globo Porque pues un ataque De globo bueno Te deja sin torres Sin partida Y sin vida Así que bueno Voy a meter ya mismo Por aquí mi siguiente recolector Que en este caso Va a venir en la parte de atrás Y siempre teniendo Un poquito de elixir Como para poder meter El cazador Si llega a hacer falta También quiero ciclarme El cañón con ruedas En la parte de atrás Por si al rival Le da por meterme un minerito Y a ver Es posible también Que nos ataque con todo Vale En plan con minero Más globo Y todo junto Pues como porque Me he gastado ya el cañón Y es un buen momento Para él para atacar Vale Pero bueno Yo voy bastante guay De elixir De hecho creo que aquí Vamos a poder defendernos Super genial de este minero Que nos viene al recolector Y de hecho vamos a poder Meter un ataque Un poquito a doble línea De estos que molestan Así que mira Metemos un fantasma Por un lado Por aquí mismo Vamos a activar La habilidad del guapete de lado Para que este vaya cargando Sobre la torre bombardera Super raudo y veloz Mis bandidas que ya están Por ahí molestando Y por desgracia Creo que la mosquetera Uy sí Sí que le vamos a pegar Vale Está genial Entonces mi fantasmita Va a matar de toda la mosquetera Y el del lado contrario Pues la verdad es que También ha hecho mucho daño Pero lo malo Es que he perdido Mi ventaja de elixir Sabéis Mis recolectores Entonces En el por dos de elixir No puedo permitirme Volver a meter un recolector Porque el riesgo es tan alto De que me meta un globo bueno Y que me haga la torre Que no merece la pena asumirlo Vale Entonces Hay que pensar Que tenemos que empezar A dividir un poco las cartas Por ambas líneas Ya que la mosquetera Es literalmente Como un incinerador de cartas O sea literalmente Todo lo que yo vaya a tirar al puente La mosquetera Se va a enfrentar a ello Y lo va a conseguir matar Casi al 100% de los casos Así que Hay que tener cuidado con eso Y su minerito Debería de aparecer De forma ofensiva Y está para intentar Golpear a mi cazador Aquí vamos a meter El buen cazador Y por supuesto Que vamos a intentar Acompañar el lado contrario Con un buen cañón con ruedas Si bien es cierto Que su globo Nos va a seguramente Tumbar la torre Mi ataque a doble línea Se ve bastante imponente Así que bueno El caballero que tiene que cargar Su habilidad especial El globito Que prácticamente Nos ha dejado Sin torres secos Por aquí la descarga Que es buenísima Para que la bandida Se vaya por ahí haciendo destrozos Y las dos torres Que van a caer de forma simultánea Para ganar esta partida De forma tan bien jugada O sea el rival se ríe mucho Pero la verdad es que Lo hemos hecho Con el recolector El lío de Montepío Así que bueno Se ríe mucho Bien por él Y ya nos colocaríamos En la victoria número 17 Y que persona tan molesta ¿Verdad? Amigo que has perdido Que no pasa nada Por favor Pero cállate Buen provechito Por si ingiréis algún tipo De delicioso elemento De delicioso manjar Estamos en contra de Carl Que tiene pinta de ser El típico jugador De saboso de lava Tan solo por verle el perfil ¿Vale? Porque habéis visto Que tiene ahí los dragoncitos A nivel máximo De maestría Y eso solo lo tiene Un jugador de saboso lava Porque los dragones esqueleto Solo se juegan en saboso lava Así que bueno Primera carta Gran minero Bastante interesante Y nos viene un poquito rara Voy a empezar ya mismo Con la habilidad especial Del guapete dorado Porque me interesa Hacer un poco de daño En esa torre Y por supuesto Que voy a seguir también Ficando por aquí El fantasma real Por supuesto que ya nos damos cuenta De que el mazo va a ser Al 157% de saboso lava Y que obviamente Jugar contra saboso lava Con este tipo de mazos Es un poco delicado Por el sencillo motivo De que es un poco delicado Entonces Vamos a meter ya por aquí Al primer cazador Primero de los dos Que sabéis que siempre Tenemos que meter en contra Es a huesos de lava Y vamos a ver hasta que punto El rival pues tiene un buen ataque O lo podemos frenar O lo que sea El fantasma está por ahí No sé En un cumpleaños Y vamos a intentar Defender aquí bien A los dragones esqueleto Con el segundo cazador De esta forma Por aquí Así que genial Dragones muertos El megasbirro que aparece Pero yo creo que va a durar Más bien poquito Porque el cazador Se va a dar la vuelta Y le va a meter ahí Un buen disparito Y vale Me interesaría recolectar Sabéis que me pasa Que ahora mismo No tengo una sola Carta aérea En mi mazo Entonces vamos a recolectar Y si viene el globo Pues nos tocará rezar Mucho Vale Así que bueno Va a venir por ahí El globito Por supuesto que sí La cámara que va a parpadear Porque yo que sé Y vamos a intentar Ciclar el cazador Lo antes posible Que creo que por aquí Tan solo vamos a llevarnos Un golpecito Que dentro de lo malo Malo Pues está No son dos golpes Vale Pues está fatal Entonces Va a venir la lápida Vale no El gran minero Uy chicos Se me acaba de liar un poco La partida Es que que ese globo Pegue dos golpes Quiero meter mi cazador Por aquí ya con espejo Pero en verdad No sé si me conviene Entonces lo voy a hacer Desde aquí adelante El rival tiene que empezar Con lava Y no va a empezar con lava Que curioso Vale Va a meter por ahí la lápida Yo por aquí tengo que atacar Con el guapete Y por supuesto Que también vamos a acompañar Con bandida Según lo vea conveniente En principio el guapete Va a ser más que suficiente De cargarse Todo eso que veis por ahí Le vamos a activar La habilidad especial Para que vaya haciendo ahí Sus daseos Y no va a ser un daño Espectacular Ni mucho menos Pero nos sirve Entonces Nos tiene la torre A mil de vida Y va a empezar con el lava Desde atrás Eso es un poco preocupante Y pensad que tiene ahora mismo El gran minero Para defenderse Entonces vamos a meter ya Por aquí la bandida Junto al cañón Va a venir el gran minero En mi cara Tengo descarga Súper importante Para este gran minerito Que no me aturda Y no me mate las cartas Por ahí llega su bola de fuego Que me encanta que la gaste Y por aquí viene Mi segundo cazadorcito Entonces vale El fantasma sí que es cierto Que va a pegar un poco Pasa que tampoco va a ser Ninguna locura de daño Por aquí vamos a meter Un segundo cazador Porque si no ya os dais cuenta De que esto no se va a defender Ni pasado mañana Y creo que su globo Va a llegar al puente Porque efectivamente Me ha gastado este cazador Entonces Tenemos que defender Al globo Con el recolector de elixir Que yo no sé hasta qué punto Nos va a dar el suficiente elixir La bandida por ahí Va a golpear Y el lava Va a volver a aparecer Vale Tenemos que gastar aquí Una buena descarga Este cazador Puede recibir una bola de fuego Lo cual sería muy triste Y aterrador Por aquí hay que meter El siguiente cazador Los babies Esos están pegando en la torre Y así es como voy a perder Otra vez El desafío De 20 victorias No chicos Que mal O sea ya veis que aquí No tengo ninguna carta aérea Que mal Yo pensaba que de verdad Podría ganar estos mazos De esa vez el lava Pero no Perdemos la victoria Número 17 Para hacer otro fracaso Un día más Y la verdad es que me voy triste De verdad es que Me da mucha rabia Fíjate tú que Antes de empezar el vídeo Iba yo súper contento y feliz Pero de repente Hemos perdido contra el gigante Y el lava Pero bueno Bien jugado Seguiremos intentando Ganar el desafío Que os digo que Ningún año Se me había complicado tanto Me parece que este año Está siendo el más complicado Así que bueno Si os ha gustado Dejad un buen like Si os suscribíos al canal Deseadme buena suerte Para el siguiente intento Y nos vemos en la próxima Adiós